La décima ley es la ley de la perspectiva del tiempo. Esta ley nos dice que las personas más exitosas en cualquier sociedad son aquellas que toman decisiones con mucho más tiempo de antelación. Mientras más alto se encuentre una persona en la pirámide socioeconómica, más larga es su perspectiva u horizonte del tiempo. En otras palabras, mucho más amplia es su visión del futuro. Las personas en los niveles sociales y económicos más altos toman decisiones y realizan sacrificios cuyos resultados no se pueden ver por muchos años, o tal vez ni siquiera en su vida, sino en la de sus herederos. Las personas con perspectivas a largo plazo en el tiempo están dispuestas a pagar el precio del éxito por un largo, largo tiempo antes de alcanzarlo. Ellas toman el tiempo suficiente para pensar y medir el alcance y las consecuencias de sus elecciones y decisiones financieras en términos de lo que pueden significar en 5, 10, 15 e incluso 20 años. La gente que está en los niveles socioeconómicos más bajos tiene una perspectiva del tiempo a más corto plazo. Se enfocan principalmente en la gratificación inmediata que puedan tener sus decisiones y casi siempre caen presas de comportamientos financieros que están prácticamente garantizados para llevarlos a crear deudas, a mantenerlos en la pobreza y a exponerlos a problemas financieros en un largo plazo. Usted empieza a escalar en la sociedad y financieramente desde el día que empieza a pensar en lo que está haciendo en términos de las posibles consecuencias de sus acciones a largo plazo. Cuando empieza a pensar a largo plazo y a organizar su vida financiera y las prioridades con sus ambiciones y objetivos futuros en mente, la calidad de sus decisiones mejora y su vida empieza a mejorar casi inmediatamente. La primera conclusión de la ley de la perspectiva del tiempo es la gratificación a largo plazo es la clave para lograr el éxito financiero. Su habilidad para practicar autocontrol y para sacrificar cosas a corto plazo de manera que pueda obtener beneficios más grandes a largo plazo es el punto de inicio para desarrollar una perspectiva a largo plazo. Esta actitud es esencial para obtener logros financieros de cualquier tipo. La segunda conclusión de esta ley es La autodisciplina es la cualidad personal más importante para asegurarse el éxito a largo plazo. La autodisciplina fue definida por Elbert Huber hace mucho tiempo como la habilidad de obligarse a usted mismo a hacer lo que tenga que hacer cuando lo deba hacer, así quiera o no. La habilidad para disciplinarse a usted mismo a pagar el precio del éxito antes de tiempo y continuar pagándolo hasta lograr el objetivo que se ha propuesto es la marca verdadera del ser humano ganador. La tercera conclusión de esta ley es El sacrificio a corto plazo es el precio que debe pagar por su seguridad en el largo plazo. La palabra clave aquí es sacrificio. Cuando resiste la tentación de hacer cosas que son divertidas y fáciles o que prometen gratificaciones inmediatas y en vez de esto se disciplina para hacer cosas que son difíciles y necesarias puede desarrollar en usted mismo el tipo de carácter que prácticamente le garantiza una vida mejor en el futuro. Cuando invierte continuamente su tiempo y dinero en mejorarse a usted mismo antes de pensar en usarlo para diversiones pasajeras, socializar o ver televisión, está prácticamente garantizando su futuro. La undécima ley del dinero es la ley del ahorro y ésta dice que la libertad financiera llega a la persona que ahorra el 10% o más de su sueldo a lo largo de su vida. Una de las cosas más inteligentes que usted puede hacer para atraer dinero hacia usted es desarrollar el hábito de ahorrar parte de su sueldo. De cada cheque que usted le vengue, ahorre por lo menos un 10%. Individuos, familias e incluso sociedades son estables y prósperas dependiendo del grado de si tienen o no niveles de ahorro altos. Hoy en día, el ahorro es pieza clave para garantizar nuestra seguridad financiera y las posibilidades que pueda ofrecernos el mañana. La primera conclusión de la ley del ahorro viene del libro El hombre más rico en Babilonia, de George Glassen, y dice Usted siempre debe pagarse a usted mismo primero. Empiece hoy mismo a guardar el 10% de su sueldo y no lo toque. Este es su ahorro para acumulación financiera a largo plazo y nunca lo use para otra razón que no sea asegurar su futuro financiero. El asunto admirable es que cuando se paga a usted mismo primero y se obliga a vivir con el otro 90%, se acostumbrará a eso con rapidez. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. Cuando guarda regularmente el 10% de su sueldo, dentro de poco se sentirá cómodo viviendo con el 90%. Muchas personas empiezan ahorrando el 10% de su sueldo y luego aumentan al 15%, 20% o más. Sus vidas financieras cambian dramáticamente como consecuencia de este hábito y de esa misma manera también puede cambiar la suya. La segunda conclusión de la ley del ahorro es debemos aprovechar los beneficios que nos pueden ofrecer ciertos planes de inversión. Uno de nuestros mayores objetivos financieros debe ser el proteger el dinero que duramente hemos ganado y que hemos ahorrado del pago excesivo de impuestos. Todos debemos pagar cierta cantidad de impuestos. Sin embargo, muchas personas pagan muchos más impuestos de lo que deberían por el desconocimiento de las leyes que afectan su dinero. Y aunque esto es algo que varía grandemente de país a país, lo cierto es que la gran mayoría de las economías ofrecen vehículos financieros que le permiten a las personas minimizar el pago de impuestos e intereses, garantizando así un ahorro mucho más efectivo. Invierta en planes de pensiones o retiro de la compañía para la cual usted trabaje. Esto generalmente trae grandes beneficios. Consulte a un planificador financiero o asesor de inversiones, ya que hay inversiones que son mucho más rentables que otras. No obstante, tenga siempre presente que usted es el único responsable por salvaguardar su dinero. Entonces, empiece a guardar desde hoy el 10% de sus ingresos. Abra una cuenta especial con este propósito y trate sus depósitos en dicha cuenta con el mismo respeto con el que trata sus pagos de arriendo o hipoteca cada mes. Si debe cubrir muchas deudas y considera que le es imposible ahorrar un 10% de sus ingresos, comience con el 1% y viva con el otro 99%, y cuando se sienta cómodo, suba el ahorro al 2%. A lo largo del tiempo, suba la tasa a 10, 15 e incluso a 20% de su sueldo. La duodécima ley del dinero es la ley de la conservación. Esta ley dice que no es cuánto gane, sino con cuánto se queda, lo que determina su futuro financiero. Muchas personas ganan gran cantidad de dinero en el curso de su vida laboral. A veces, durante períodos de riqueza, ganan más dinero de lo que jamás pensaron que fuera posible. No obstante, la medida verdadera de qué tan bien le está yendo es con cuánto dinero se queda al final del día y cuánto dinero logra ahorrar del total de sus ingresos. La gente exitosa suele ser muy rigurosa en lo referente al ahorro, al pago de sus deudas o sus inversiones durante tiempos prósperos sólo porque desean tener reservas para cuando las circunstancias económicas sean menos favorables. Calcule su patrimonio personal a partir de hoy. Haga una lista de sus activos y asígneles un valor en dinero de acuerdo a la cantidad que podría percibir por ellos si los tuviera que cambiar rápidamente por dinero. Sume todas sus cuentas, sus balances de tarjetas de crédito e hipotecas y réstelos de sus activos para saber cuánto tiene en dinero neto hoy en día. Ahora, divídalo por el número de años que lleva trabajando. El resultado es la cantidad neta que ha ganado cada año después de pagar todos los costos de vida. ¿Está contento con eso? Si no lo está, haga algo al respecto. La decimotercera ley del dinero es la ley de Parkinson. Esta ley dice que para cualquier persona, casi siempre sus gastos suben hasta igualar sus ingresos. La ley de Parkinson es una de las leyes más conocidas y más importantes acerca del dinero y de la acumulación de riquezas. Fue desarrollada por el escritor inglés C. Northcote Parkinson hace muchos años y explica por qué muchas personas se retiran pobres. Esta ley dice que, sin importar cuánto dinero ganen las personas, siempre tienden a gastarse la totalidad del dinero obtenido por su trabajo. En ocasiones, hasta un poco más que eso. Muchas personas están ganando hoy en día varias veces más de lo que ganaban en su primer trabajo. Pero de alguna manera, parece que necesitaran cada centavo para mantener su forma de vida actual. No importa cuánto ganen, nunca parece ser lo suficiente. La primera conclusión de la ley de Parkinson es La independencia financiera es el resultado de violar la ley de Parkinson. Solo cuando usted desarrolle la voluntad suficiente para resistir la tentación de gastarte todo lo que gana, empezará a acumular suficiente dinero para salir adelante y sobresalir en la multitud. La segunda conclusión de la ley de Parkinson es Si permite que sus gastos aumenten a una tasa más lenta que su sueldo y ahorra o invierte la diferencia, logrará alcanzar la libertad financiera. Esta es la clave. Yo lo llamo abrir una brecha. Si usted puede abrir una brecha entre sus ingresos que aumentan y los costos que también aumentan en su forma de vida y después ahorra e invierte la diferencia, puede continuar mejorando su forma de vida que conseguirá la independencia financiera. De aquí en adelante, tome la decisión de ahorrar e invertir el 50% de cualquier aumento que reciba en su sueldo o de cualquier otra fuente. Aprenda a vivir con el resto. Ahorra el 50% de cualquier cantidad que reciba de cualquier fuente. Esto le deja el otro 50% para hacer con él lo que desee. La decimocuarta ley es conocida como la ley del tres. Esta ley dice que la mesa de la libertad financiera tiene tres patas, ahorros, seguros e inversiones. Una de sus responsabilidades más grandes hacia usted mismo y hacia la gente que depende de usted es crear una fortaleza financiera alrededor suyo a lo largo de su vida. Su trabajo es crear un estado en el cual pueda estar seguro de no sufrir las inseguridades financieras que sufren otras personas. Para lograr este objetivo, debe mantener las proporciones adecuadas de sus finanzas en cada uno de estos parámetros. Ahorros, seguros e inversiones. La primera conclusión de la ley de tres es, para estar totalmente protegido contra lo inesperado, necesita ahorros líquidos equivalentes a entre dos y seis meses de gastos normales. Su objetivo financiero es ahorrar suficiente dinero para que si llegara a perder su fuente de ingresos durante seis meses, tuviera suficiente dinero ahorrado para que le durara esos seis meses. La misma acción de ahorrar esta cantidad de dinero y ponerla en una cuenta de ahorros con altas ganancias o en una cuenta del mercado de dinero, le dará una gran confianza y paz interior. Saber que tiene este dinero guardado, lo convertirá en un ser humano mucho más efectivo de lo que sería si estuviera preocupado por su próximo cheque y su próximo mercado. La segunda conclusión de la ley del tres es, usted debe asegurarse adecuadamente para estar preparado para cualquier emergencia que no pueda pagar con su cuenta bancaria. Independientemente de lo que usted pueda pensar sobre los seguros o independientemente de cuáles sean las normas que gobiernen esta industria en su país de residencia, lo cierto es que una gran mayoría de nosotros necesitamos de la protección que pueda proporcionarnos una póliza de seguro. Es importante siempre contar con la cobertura apropiada de una póliza de seguro para protegerse contra una emergencia donde no pueda escribir un cheque para cubrir dicha emergencia. Tenga una póliza de seguro de salud para usted y sus seres queridos en caso de una emergencia médica. Asegure su auto contra los daños que puedan ocasionarse en un accidente. Asegure su vida de tal forma que si algo le sucede a usted, las personas que dependen directamente de usted y de sus ingresos no queden desamparadas. Tal vez el deseo o necesidad más profunda de la naturaleza humana es el deseo de seguridad y sin seguros adecuados está tomando riesgos que simplemente no puede darse el lujo de tomar. Así que investigue tanto como pueda al respecto. Recuerde, es su responsabilidad. La tercera conclusión de esta ley es su máximo objetivo financiero debería ser acumular capital hasta que sus inversiones le generen más ingresos a usted de lo que gana en su trabajo. Su vida está dividida aproximadamente en tres partes aunque éstas tienden a mezclarse entre sí. Primero, están los años dedicados al aprendizaje donde crece y se obtiene la educación formal o informal. Después, están los años de la producción aproximadamente desde los 20 hasta los 65 años de edad y finalmente vienen los años dorados donde suele uno retirarse o pensionarse con una esperanza de vida de 80 años o más. La estrategia financiera más simple y más efectiva de todas es ahorrar e invertir su dinero a lo largo de su vida de trabajo hasta que sus inversiones le paguen más de lo que gana en el trabajo. En este punto, puede empezar a pensar en retirarse de su trabajo regular y emplear su tiempo administrando sus activos. Recuerde que el momento de su retiro tiene poco que ver con su edad cronológica y sí mucho que ver con el que pueda vivir de la renta o de la fortuna que haya podido amasar a lo largo de su vida productiva. Esto puede parecer una estrategia muy simple para planear su vida pero es impresionante cómo pocas personas la siguen y cómo muchas terminan a la edad de 65 años con muy poco dinero ahorrado. En los Estados Unidos, por ejemplo, la persona promedio hoy en día tiene un patrimonio personal neto de tan solo 31 mil dólares además de su ingreso de seguridad social. No permita que esto le suceda a usted. La decimoquinta ley del dinero es la ley de la inversión. Esta ley nos advierte que debemos investigar antes de invertir. Esta es una de las leyes del dinero que las personas más acaudaladas encuentran más importante. Usted debe invertir el tiempo necesario estudiando cada una de las inversiones. De esta ley se deriva que las ganancias que pueda derivar de una inversión en particular van en proporción directa al tiempo que hay dedicado estudiando dicha inversión. Nunca permita que otras personas lo persuadan para que se separe del dinero por el cual tan duramente ha trabajado y el cual ha podido ahorrar haciendo grandes sacrificios. Así que, investigue cada aspecto de cualquier inversión antes de dar el primer paso. Pida todos los detalles de esta antes de comenzar. Exija información honesta, precisa y adecuada de cualquier inversión. Si tiene cualquier duda, será mejor que ahorre el dinero en un banco o en una inversión segura, ya que no puede arriesgarse a perder. La primera conclusión de la ley de la inversión establece que lo único fácil acerca del dinero es perderlo. Es difícil ganar dinero en un mercado competitivo, pero perderlo es una de las cosas más fáciles que puede hacer. Un proverbio japonés dice, ganar dinero es como excavar con las uñas, mientras que el perderlo es tan fácil como regar agua sobre la harina. La segunda conclusión de esta ley viene del billonario Marvin Davis, a quien le preguntaron por sus reglas para ganar dinero en una entrevista de la revista Forbes. Él dijo, Solo hay una regla, y es muy simple. Esta regla es, no pierda dinero. Si existe la posibilidad de que pueda perder su dinero, es mejor que, desde un comienzo, evite separarse de él. Este principio es tan importante que debería escribirlo y ponerlo en un lugar visible. Léalo, y vuélvalo a leer una y otra vez. Piensa en su dinero como si fuese un pedazo de su vida. Debe intercambiar un cierto número de horas, semanas, e incluso años de su tiempo para generar una cierta cantidad de dinero para ahorrar o invertir. Ese tiempo es irreemplazable. Es una parte preciosa de su vida que se ha ido para siempre. Si lo único que hace es retener el dinero antes que perderlo, eso solo puede asegurar que obtendrá seguridad financiera. Así que, no pierda su dinero. La tercera conclusión de la ley de la inversión es, si puede darse el lujo de perder un poco, va a terminar perdiendo mucho. Hay algo sobre la actitud de una persona que siente que tiene suficiente dinero y que puede darse el lujo de perder un poco. Recuerde el viejo dicho, un tonto y su dinero son fácilmente separables. Hay otro dicho, cuando un hombre con experiencia conoce a un hombre con dinero, el hombre con dinero terminará con experiencia y el hombre con experiencia terminará con el dinero. Pregúntese lo que podría pasar si perdiera el 100% de una inversión con potencial. ¿Puede enfrentar eso? Si no puede, desde un comienzo, decida que esta inversión no es para usted, independientemente del potencial que pueda tener. La cuarta conclusión de la ley de las inversiones es, solo invierta con expertos que hayan demostrado un historial de éxito con su propio dinero. Su objetivo es invertir solo con personas que tengan estos registros exitosos con su dinero, de tal forma que su riesgo de perder algo se disminuye bastante. Repito nuevamente, no pierda su dinero. Si alguna vez se siente tentado a hacerlo, vuelva a leer esta regla y decida no perder lo que tiene. Invierta solo en las cosas que verdaderamente crea y entienda. Pídale consejos financieros únicamente a las personas que son exitosas financieramente y escuche sus consejos. La decimosexta ley es la ley del interés compuesto. Esta ley para la acumulación de riqueza dice que al invertir su dinero cuidadosamente y permitir que éste crezca con interés compuesto, definitivamente lo hará rico. El interés compuesto es uno de los grandes milagros de la historia y economía humana. Albert Einstein lo describió como la fuerza más poderosa en nuestra sociedad. Cuando permite que más dinero se acumule con interés compuesto en un largo periodo de tiempo, incrementa más de lo que se pueda imaginar. Existe una regla llamada la regla del 72, que le permite a usted determinar cuánto tiempo le tomará a su dinero para duplicarse, independientemente de la tasa de interés a la que esté creciendo. Simplemente divide el número 72 entre la tasa de interés y el resultado que obtenga corresponde al número de años que le tomará a su dinero duplicarse. Por ejemplo, si está recibiendo el 8% de interés en su inversión y divide el número 72 en 8, obtendría un número 9. Esto significa que el dinero invertido con un interés del 8% tardaría 9 años en duplicarse. Se ha calculado que un dólar invertido con interés del 3% en el tiempo de Cristo hace más o menos 2.000 años valdría la mitad del dinero del mundo hoy en día. Si a ese dólar se le hubiera permitido crecer y duplicarse, y después duplicarse de nuevo, y una vez más, y otra, valdría billones de trillones de dólares hoy en día. Así que, la mejor conclusión de esta regla es, la clave del interés compuesto es guardar el dinero y no tocarlo nunca. Una vez que empiece a acumular dinero y éste comience a crecer, nunca debe tocarlo o gastarlo por ninguna razón. Si lo hace, pierde el poder del interés compuesto, y aunque solo gaste una pequeña cantidad hoy, perderá lo que podría ser una enorme fortuna más adelante. Si empieza a ahorrar desde temprana edad, si invierte consistentemente, y si nunca extrae dinero de sus fondos, y depende del milagro del interés compuesto, tenga la plena seguridad que se hará millonario. Una persona que se gane un sueldo promedio, y que invierta 100 dólares por mes entre los 21 y los 65 años, a una tasa compuesta del 10% durante ese tiempo, se retiraría con un total de 1.118.000 dólares. Comience una cuenta de inversión regular mensual y comprometase a invertir una cantidad fija por los próximos 5, 10 o 15 años. Investigue en su banco sobre los fondos mutuales u otros instrumentos de inversión, y mantenga su dinero trabajando mes tras mes y año tras año. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado de este video, y vamos a hacer juntos un breve repaso de las 7 leyes del dinero que vimos hoy. La décima ley es la ley de la perspectiva del tiempo. Aquí en esta ley pasa lo mismo que nos sucede en muchos ámbitos de la vida, que para lograr el éxito debemos tomar decisiones, y hacer sacrificios cuyos resultados los vamos a ver muchos años después. Es importante que recordemos que la gratificación a largo plazo es la clave para el éxito financiero, y necesitamos desarrollar dos cualidades en este sentido. La autodisciplina, que es la habilidad, ya sabemos, ¿no?, de obligarnos a hacer lo que hay que hacer en el momento en que corresponde, quiéramos o no. Y segundo, tener la capacidad de hacer sacrificios a corto plazo para lograr seguridad a largo plazo. La ley número 11 es la ley del ahorro, y quisiera que recordemos tres puntos en este sentido. Primero, que la libertad financiera llega a las personas que ahorran el 10% o más de sus ingresos a lo largo de toda su vida. La segunda, que el ahorro es clave para lograr la seguridad financiera. Y el tercero, es que es necesario aprender a aprovechar los beneficios de ciertos planes de inversión, no solamente ahorrar, ¿cierto? La ley número 12 es la ley de la conservación. No es cuánto dinero se gane, sino con cuánto dinero nos quedamos, lo que determina el futuro financiero nuestro. Recuerden que en la placa tienen la fórmula para ver cómo es su patrimonio financiero actual, y ver qué decisión cada uno quiere tomar al respecto. La ley número 13 es la ley de Parkinson, y esta ley nos explica que para la mayoría de las personas, los gastos suben hasta el punto de igualar los ingresos. Y hay dos puntos que quiero destacar en este sentido. La independencia financiera es el resultado de violar esta ley. Y lo segundo, que si permites que tus gastos aumenten a una tasa más lenta que los ingresos, y ahorras inviertes la diferencia, a largo plazo vas a poder lograr la libertad financiera. La ley 14, recuerdan, es la ley del 3, y dice que la libertad financiera tiene tres bases, que son el ahorro, los seguros y las inversiones. Lo primero es el ahorro líquido, que saben que es el equivalente a tener un ahorro equivalente a dos o seis meses de gastos normales, lo ideal son seis meses, y ponerlo en una cuenta que genere ganancias. La segunda es tener seguros para cualquier emergencia que no se pueda pagar con la cuenta, ya sea un seguro de vida, cobertura médica, todo ese tipo de seguros. Y el tercer punto es acumular un capital que genere más ingresos que los que se gana trabajando. Ya sabemos que estos son los ingresos pasivos, ¿está bien? Entonces, ir acumulando capital e ir generando fuentes de ingresos pasivos. Vamos a la ley número 15, que es la ley de las inversiones, y acá la ley de las inversiones nos dice que debemos investigar antes de invertir, ¿sí? Es necesario que investigues cada aspecto de cada inversión antes de dar un primer paso, y la recomendación de Brian Tracy es que invierta solo con expertos que hayan demostrado un historial de éxito con su propio dinero. Vamos a ver la última ley, que es la ley del interés compuesto. Recuerden que en la placa tienen cómo aplicar la ley del 72 para poder ver realmente en números la aplicación de esta ley. Esta ley nos dice que al invertir el dinero cuidadosamente y permitir que crezca con interés compuesto definitivamente, una persona se hace rica. Se hace rica, y para eso necesitas permitir que te genere intereses durante muy largo tiempo. La clave de aquí es no tocar ni gastar ese dinero. Hacer de cuenta, acuérdense que cuando estamos hablando de este dinero, estamos hablando de entre el 10 y el 20% de los ingresos, que los separamos con el compromiso de no tocarlos, y es necesario comprometerse a invertirlos en un lapso mínimo de 5 a 15 años. Amigos, amigas, esperamos que les haya sido muy útil realmente este video, que lo puedan aplicar. Les agradecemos como siempre que estén ahí apoyando el canal, que le den sentido a nuestro trabajo. Esperamos realmente hacer una diferencia en la vida de ustedes. Les mandamos un abrazo muy grande, les mando un abrazo muy grande, y nos vemos en el próximo video. Gracias.